Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Musoku Tensei, El Héroe del Escudo, Honsuki, El Ascenso de un Ratón de Biblioteca y Resero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 353. Socialización de invierno. Cuando empecé a vivir de nuevo en el castillo, recibí tantas invitaciones a reuniones que Ferdinand y mis ayudantes estaban muy ocupados tratando de organizarlas todas. Las solicitudes eran de nobles, que querían participar en la industria de la imprenta y la fabricación de papel, pero como yo no sabía con quién era aceptable reunirme, Ferdinand y los demás me ayudarían. Mientras tanto, Elvira me arrastró a una fiesta de Tejumpa Florencia y Charlotte. Una vez allí, las esposas que buscaban promocionar a sus maridos y sus casas ante mí, me bombardearon con tantas preguntas sobre la impresión y la compresión de maná, que mi cabeza empezó a dar vueltas. Por primera vez, me enteré de que Elvira y Florencia siempre celebraban reuniones después de sus fiestas de Tejumpa para diseccionar todo lo que se discutía. Comprobaban los rumores, examinaban los temas que volaban por ahí y organizaban aquello de lo que querían más detalles. Charlotte y yo las acompañábamos para saber más sobre la recopilación de información. Rosemain, Charlotte. ¿En qué temas se han interesado? Preguntó Elvira. Me sorprendió saber que muchos eran sobre mi hermana. El aire es muy diferente al del año pasado. Charlotte respondió enseguida, pero necesitaba tiempo para pensar. Aún no había emparejado los nombres y las caras de los nobles que habían asistido con nosotras. En cuanto a mí, parece que la compresión de maná se ha convertido en un tema muy candente. ¿Se ha revisado a todos los que han solicitado que se les enseñe el método? Pregunté. Efectivamente. Ya hemos hecho los preparativos para que muchos lo aprendan. Solo esperamos su permiso. Respecto a eso. ¿Cómo estuvieron Wilfried y sus asistentes en la Academia Real? Preguntó Florencia, tan preocupada por su hijo como cabía esperar. Me adelanté y le expliqué que estaba trabajando duro y haciendo todo lo posible por mantener el dormitorio unido. Dicho esto, todavía no puedo decir si sería mejor para él aprender mi método de compresión. Creo que la decisión final dependerá de cómo vaya la fiesta del té con sus primos. Estoy muy preocupada. Fue Lady Detlinde quien lo invitó, ¿correcto? ¿La candidata a Archiduque de Arensvach que se parece a Lady Georgine, con el pelo rubio y los ojos verdes? También se parece mucho a Lady Verónica. Nunca había conocido a Verónica, pero al parecer también tenía el pelo rubio y los ojos verdes. Al recordar la mirada nostálgica que Wilfried le había dedicado a Detlinde, pude entender por qué Florencia estaba tan preocupada. Seguramente estará bien, dije, intentando consolar a Florencia. Hemos discutido cuidadosamente todo lo que podría surgir en la fiesta de té. Por no hablar de que ha estado consultando a Lord Ferdinand para que le ayude. Esta vez, sin embargo, Elvira arrugó la frente con preocupación. Personalmente estoy más preocupada por Lambrecht. No se le ha dado permiso para casarse con la archinoble de Arensvach. Fue una necesidad debido a la política interna, pero espero que Lord Wilfried no sea atacado por Detlinde en respuesta a eso. Durante el periodo en que Lambrecht asistía a la academia, Verónica había estado en el poder durante mucho tiempo y se había fomentado mucho la relación con Arensvach. Sin embargo, los tiempos habían cambiado. En el clima político actual, no se podía evitar que el archiduque no diera su aprobación. Era importante mostrar total sinceridad a la pareja para indicar que tales decisiones no se debían a un repentino cambio de opinión, pero en general, rechazar un matrimonio debido a la política interna era en realidad la forma más pacífica de terminar las cosas. Arensvach es de un estatus superior al de Erenfest, y a sus padres nunca les gustó que se emparejara con Lambrecht, comentó Elvira. Me sorprendió mucho, pues, que Arensvach se aferrara a su relación con tanta firmeza. Me temo que la próxima conferencia de archiduques va a ser todo un revuelo. Debemos empezar a planearlo ya, coincidió Florencia. Es probable que mi hermano de Fremveltag vuelva a solicitar apoyo. También habrá discusiones sobre el comercio entre los ducados, ¿correcto? Tanto la realeza como los ducados mayores están interesados en las tendencias de Rosemain. Simplemente no tenemos suficiente información aquí. Lo siento. No sabía que Erenfest supiera tampoco, y Sylvester solo me dijo que difundiera las tendencias sin más instrucciones. Aún así, ahora que Rosemain está despierta, siento que nuestra facción está aumentando de tamaño de golpe, señaló Charlotte. Esto se debe quizá a que todos se han enterado de que podemos volver a proceder a la compresión de maná y a la industria de la impresión. Charlotte tiene razón. Los Mednobles y los Leinobles están acudiendo a nosotros, ya que deben unirse a nuestra facción para aprender el método de compresión de maná, dijo Florencia. No sabía lo suficiente como para poder comparar la situación con la del año anterior, pero al parecer el número de nuestra facción se estaba disparando. Elvira sonrió. Hacer alarde de las recompensas que esperan a tus aliados es muy importante, Rosemain. Y así, mientras asistíamos a fiestas de té para chicas, me enseñaron a reunir y organizar información, así como a instruir a los eruditos para que reunieran información en mi lugar. Charlotte escuchaba con expresión seria, ya que el próximo año tendría que hacer lo mismo cuando asistiera a la Academia Real. Como su hermana mayor, tenía que concentrarme para mantener mi liderazgo. Rosemain, es importante que tú también recojas toda la información que puedas durante las meriendas de la Academia Real y que nos informes de lo que aprendas, dijo Florencia. Necesitamos saber todo lo posible antes de la conferencia de los archiduques. Prácticamente podía sentir el signo de interrogación sobre mi cabeza. ¿No voy a volver justo antes del torneo interducado? Pregunté. Eso es el día antes de la ceremonia de graduación, así que tendré tiempo incluso para las fiestas de té. Ferdinand había dicho que no me enviarían de vuelta a la Academia Real hasta el último momento debido a mis escasas habilidades para socializar, así que no había pensado que tendría tiempo para reunir información en las fiestas del té. Creo que es mejor que Rosemain regrese antes, tanto para reunir información como para prepararse para el propio torneo interducado. En el periodo de socialización es cuando más se necesita a los candidatos a archiduque, ¿no estás de acuerdo? Preguntó Florencia a Elvira. A Lord Ferdinand no le parece bien enviarla de vuelta antes de tiempo. Es probable que cause problemas allí, ¿no? Florencia y Elvira intercambiaron miradas antes de frotarse simultáneamente las sienes, agonizando sobre cómo tratarme. Me disculpé internamente. Siento no haber entendido aún cómo piensan los nobles. La próxima vez lo haré mejor. Apreté los puños, decidida a seguir bien sus lecciones, y fue entonces cuando una reciente advertencia de Ferdinand resonó en mi mente. Nada bueno viene de que te esfuerces tanto. Rosemain, ¿cuántos talleres se pueden hacer desde la primavera hasta el otoño? Preguntó Ferdinand, que me había convocado para interrogarme una vez resueltas todas mis solicitudes de reunión. Muchos nobles querían permiso para construir talleres de fabricación de papel, pero estábamos limitados en cuanto a cuántos podíamos hacer a la vez, ya que solo había un número determinado de capataces a nuestra disposición. Es decir, no teníamos muchos trabajadores que pudieran enseñar a otros. Un taller de imprenta solo puede establecerse cuando se han fabricado todas las piezas de una imprenta. Se ha movilizado a la mayoría de los Gutenberg para que se encarguen del montaje y se han enseñado todas las técnicas. Expliqué. No creo que todos estos criterios puedan cumplirse este año, no hemos mandado a hacer ninguna prensa nueva, y tengo previsto ir a Haldensel en primavera. Los talleres de impresión necesitaban la colaboración de una herrería y una carpintería locales, así como la ayuda del gremio de comerciantes para preparar la planta baja. Lo mejor que podíamos hacer este año era decidir el orden en que cumpliríamos las peticiones en el futuro. Me gustaría posponer la reunión con los nobles que desean establecer talleres de imprenta para poder priorizar la reunión con los que desean establecer talleres de fabricación de papel. Concluí. ¿No está limitado el número de ellos que puede hacer? Creo que podemos establecer un número decente de talleres si simplemente les enseñamos a crear papel ball ring con la receta actual, en lugar de gastar un año en desarrollar papel especializado como hicimos en Ilkner. Aunque, por supuesto, teniendo en cuenta lo mucho que tendrá que viajar la compañía Plantin, no podremos preparar tantos. Al establecer un taller de fabricación de papel, era absolutamente necesario enviar a un miembro de la compañía Plantin para instalar una sucursal local del gremio papelero Erenfest en esa provincia. También era necesario que hubiera un instructor para enseñar el proceso real. El problema era que no había muchos miembros de la compañía Plantin capaces de hacer ese trabajo, ni tampoco había muchos sacerdotes grises que pudieran servir de instructores. Incluso tomando prestados los instructores de los talleres de Hasse e Ilkner podríamos organizar como mucho tres talleres al año. ¿Hay muchos nobles que deseen distinguirse creando su propio papel especializado? Pregunté. Pueden hacer la investigación por su cuenta, dijo Ferdinand, sin duda pensando que así sería más entretenido. Quizá esto sea difícil de entender para un científico loco, pero no todo el mundo ama la investigación. Entiendo su posición, continuó. Para acelerar la construcción de los talleres, consultaré a Ilkner para ver si pueden prescindir de algún instructor. Es nuestra máxima prioridad. Teníamos que reunirnos con G. Bailgner, así que decidí hablar con Damuel. Saqué las dos herramientas mágicas para bloquear el sonido que me habían prestado antes de dirigirme a él en medio del resto de mis caballeros guardianes y asistentes. Damuel, si te resulta demasiado doloroso volver a ver a Brigitte, no me importa darte el día libre. Haré mi trabajo. —¿Estás seguro? Pregunté, habiendo notado que su rostro se ponía rígido ante la mera mención de su nombre. —¿No estás sufriendo de un corazón roto? Damuel abrió los ojos. —Lady Rosemain, ¿dónde aprendiste esa frase? —Oh, debe haber sido en esas fiestas de té. Había sacado una conclusión precipitada, a pesar de que yo conocía la frase de otra parte. Esperé una respuesta mientras sus ojos buscaban palabras que finalmente encontró. —No es tanto que tenga el corazón roto, sino que me arrepiento de mis actos. Mi desconsideración hizo que Brigitte se avergonzara de sí misma. Lo lamento más allá de las palabras. Escuché de Ferdinand que su matrimonio habría sido problemático debido a su estatus, pero todavía no entiendo del todo lo que quiso decir. —¿Qué habría sido exactamente problemático? Yo mismo no lo entendí hasta que fui regañado por mi hermano mayor. No me había dado cuenta de que mis superiores y mi familia entendían la situación de otra manera. Resulta que había planeado seguir viviendo en el barrio noble y servir como caballero guardián incluso después de casarse con Brigitte. Pensaba que era obvio que seguiría siendo mi caballero guardián hasta que yo mismo lo relevara del cargo, teniendo en cuenta que lo había protegido en el pasado y lo había tomado bajo mi tutela a pesar de su grave error. Sin embargo, su familia y los demás no habían pensado lo mismo. En lo que respecta a su hermano Henrik, al no ir a Ilgner, Damual estaba abandonando tontamente la increíble fortuna que había unido a su familia de ley nobles con los med nobles propietarios de tierras. Mi hermano calificó de pura tontería que pensara en casarme con Brigitte, pues no sabía cómo llevar una vida que satisficiera a la hermana menor de un jeve. Y sobre todo, mientras que casarme con su familia en Ilgner me elevaría al estatus de med noble, que ella se casara con la mía supondría su descenso al estatus de ley noble. Damual no había pensado en las consecuencias que tendría el hecho de que Brigitte se convirtiera en un ley noble, y sólo cuando Henrik empezó a enumerarlas una por una lo comprendió realmente. Por un lado, tendría que relacionarse con sus amigos, su familia, y literalmente, con todo el mundo de una manera totalmente diferente a la que estaba acostumbrada. También tendría que aprender las prácticas sociales de los ley nobles, y sus hijos también serían tratados como ley nobles. —Eso sería ciertamente una carga considerable para ella —murmuré, mordiéndome el labio al pensar que el estatus había abierto una brecha entre mi familia y yo, impidiéndonos tratarnos como iguales. Había necesitado arrodillarse ante mí, utilizar un lenguaje educado y hablar como si yo fuera alguien completamente distinto. Además, el antiguo prometido de Brigitte aprovechó la anulación de su compromiso para empezar a enviar improperios, y en aquella época casi no había ley nobles que apoyaran a Ilgner como funcionarios del gobierno. Había oído que Giebe Ilgner había recurrido a volar por su propia tierra, aunque no había entendido lo que realmente ocurría. Damuel lo desconocía en gran medida, ya que había viajado entre el templo y el dormitorio de los caballeros sin haber visitado realmente la finca de la familia. Henrik, sin embargo, era un erudito. Conocía bien la situación, ya que era un tema de conversación muy popular, y pensó que era obvio que Brigitte aprovecharía su matrimonio para volver a Ilgner y apoyar a su hermano mayor. ¿Habría sido realmente factible que Brigitte viviera en el barrio noble como una ley noble, sin poder siquiera consultar adecuadamente a su familia para pedir ayuda cuando la necesitara? Continuó Damuel. No fue hasta que mi hermano me dijo que se esperaba que dejara mis deberes como caballero guardián y me casara con su familia, que me di cuenta de lo poco que había considerado lo mucho que cambiaría su vida conmigo. Servir como caballero guardián era una posición honorable, pero muy por encima de lo que normalmente ocuparía a un ley noble como Damuel. Resultó que era objeto de muchos celos por haber aprendido mi método de compresión de maná y haber aumentado su maná de forma tan considerable. Muchos decían que debería ser sustituido por un med noble o un archinoble. Nunca podré ser relevado del deber, ya que conozco todo tu pasado en el templo, pero solo unos pocos lo saben. Ni mi hermano ni Brigitte lo sabían, y por eso ella también pensó que era obvio que me casaría con su familia. Nunca podrían haber considerado estos hechos que damos por sentados, concluyó, colgando la cabeza. Pensar que una diferencia de estatus plantearía dificultades tan increíbles. Había asumido que las cosas funcionarían simplemente debido a su amor mutuo. Vergonzosamente, yo también lo había hecho. Había asumido que todo funcionaría siempre y cuando pudiera igualar su capacidad de maná. Simplemente no pensé lo suficiente, y a pesar de haberse lo propuesto yo mismo, al final la rechacé por no ir a Ilgner. ¿Qué demonios? ¿La rechazaste? Lo siento. Creía que era al revés. Eso fue un prejuicio por mi parte. Estoy segura de que pronto encontrarás a alguien perfecto para ti, Damuel. ¿Dices eso sabiendo que mi capacidad de maná ha crecido lo suficiente como para que prácticamente no haya mujeres ley nobles que puedan igualarla? Preguntó, mirándome fijamente. Rápidamente desvié la mirada. Bueno. A medida que los niños aprendan el método, pronto habrá muchas ley nobles con capacidades compatibles con las tuyas. Pronto tendrás chicas guapas por todas partes. Probablemente. Serán demasiado jóvenes. Para cuando tus compañeras estén en edad de casarse, yo ya tendré veintitantos años, dijo Damuel. Estaba abatido, pero había oído que esa diferencia de edad no era especialmente rara entre los nobles. Estaría bien mientras siguiera esforzándose, aunque ciertamente sería él quien pusiera el trabajo. Tienes hasta entonces para aumentar tu maná, ahorrar dinero y desarrollar los encantos de un hombre adulto. Puedes arreglártelas. Haré todo lo que pueda para apoyarte. ¿No vas a presentarme a alguien de la misma manera que Lady Elvira encontró a alguien para Brigitte? Preguntó, mirándome con unos ojos tan compasivos que me sentí obligada a preguntarle si quería que hablara con Elvira para que también le encontrara a alguien. Respondió de inmediato, sí, por favor. Eso me sirvió. El día de mi encuentro con G. Bailgner, entré en la sala de reuniones con Ferdinand, mis asistentes y mis caballeros guardianes, Damuel incluido. Ya estaban esperando dentro G. Bailgner y su esposa, así como Brigitte y su marido. Brigitte parecía comportarse de una manera mucho más suave y femenina que antes, quizás porque ahora estaba casada. Me alivió ver que la tranquila sonrisa de su rostro era de satisfacción. El marido de Brigitte, la única persona con la que me encontraba por primera vez, se adelantó y se arrodilló ante mí. —Lady Rosemain, ¿puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? —preguntó. —¿Puedes hacerlo? —Soy Víctor, esposo de Brigitte. Es un honor conocerla. Víctor tenía una disposición pacífica, y la forma en que se comportó hizo inmediatamente evidente que era un erudito. Sus habilidades eran, sin duda, esenciales en Ilgner, donde se necesitaban desesperadamente funcionarios académicos. Parecía encajar no solo con Brigitte, sino también con G. B. Ilgner, lo que le convertía en una pareja perfecta. Hablando de un buen partido. —Buen trabajo, madre. —Estoy impresionada. —Asentí para mis adentros mientras miraba a Víctor, y fue entonces cuando me fijé en una cara conocida que estaba detrás de G. B. Ilgner con un díptico en la mano. La forma en que se comportaba no era la misma, pero no me cabía duda de que era Volk, el antiguo sacerdote gris. Nunca había esperado encontrarlo aquí, en el castillo. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y él me devolvió una cálida sonrisa al notar mi mirada. Sin embargo, era impropio de mi hablar con él aquí, así que dirigí mi atención a Brigitte. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, Lady Rosemeyn, dijo. —Me alegra ver que le va bien. Lo único que lamento es no haber esperado a que te despertaras antes de casarme. Brigitte había querido retrasar personalmente su matrimonio hasta entonces, pero Elvira le había sugerido que acelerara las cosas para que Ilgner pudiera recibir la ayuda que necesitaba cuanto antes. Les convenía desarrollar su oficio y asegurarse las ventas mientras no tuvieran rivales en el negocio, y les aconsejaron que hicieran todo el papel posible antes de que Haldensel empezara a imprimir. Aunque nos hemos casado, no hemos tenido tiempo para la vida de recién casados, Ilgner está sufriendo muy felizmente mientras Lady Elvira y la compañía Planting impulsan sus negocios cada vez más, continuó Brigitte. Víctor sonrió y asintió. —Lo hemos invertido todo en el desarrollo de un nuevo papel, ya que Ilgner estaba destinado a perder su ventajosa posición cuando usted despertara, y otras provincias comenzaran a establecer sus propios talleres. —Es gracias a su apoyo y a los talleres de fabricación de papel que los ley nobles han vuelto al ducado y han hecho posible su funcionamiento. —Lady Rosemain —Se lo agradecemos de todo corazón, añadió la esposa de G. B. Ilgner, arrodillándose también ante mí. —Nos gustaría regalarle este papel. —Es de reciente creación y está hecho de rinfin, un árbol mucho más común en Ilgner que el ballring. —Puede servir como material para el papel encerado que busca la compañía Planting. —Por favor, utilícelo para su investigación. Me presentó un papel tan fino que era casi transparente, cuidadosamente apilado y envuelto en una tela para que las hojas no se dañaran con el papel duro y liso que era la especialidad de Ilgner. Aparté con cuidado la tela y recogí una sola hoja. Los artesanos se habían vuelto mucho más hábiles durante mis dos años de letargo, y ver el papel superfino, hecho por expertos, me hizo romper en una sonrisa. Se trataba de una alternativa mucho más barata que el papel trombe que teníamos que utilizar actualmente, lo que naturalmente abarataría también el coste de la impresión. —Los libros van a ser más baratos. —Sí. —Se lo agradezco mucho. Empezaré a experimentar de inmediato para ver si esto se puede utilizar como plantillas de cera en los talleres, dije, deseando frotar alegremente el nuevo papel contra mi mejilla, pero contentándome con tocarlo normalmente. Brigitte bajó la voz. —Lady Rosemain, no sé si esta información será útil, pero el papel hecho con la planta Feynanceva actúa de forma muy similar a una herramienta mágica. El papel hecho con plantas Feis ha conservado esos atributos en el pasado. —¿Qué has descubierto? Pregunté, siendo deliberadamente vago para no revelar explícitamente que el papel trombe era más difícil de quemar. Según Brigitte, en sus talleres arrancaban las hojas rotas, las hervían y las utilizaban para hacer un nuevo papel. Sin embargo, cuando arrancaban el papel nanceb, descubrían que los trozos empezaban a desplazarse muy lentamente hacia la pieza más grande. —Informamos de esta peculiaridad con la esperanza de que usted o Lord Ferdinand puedan encontrarle algún uso adecuado, dijo Brigitte. —Compraremos el papel. —¿Tienen alguno con ustedes ahora? —preguntó Ferdinand sin perder el ritmo. Su ardiente pasión por la investigación aún no se había enfriado. Compró el papel en un instante, sin siquiera preguntar ante su precio. —Hemos traído 10 hojas para fines demostrativos, pero debemos vender el papel a través de la compañía Planting. —Tendrá que esperar hasta la primavera para que podamos darle alguno. —Entiendo. La compañía Planting será convocada pronto por Auberenfest y entonces negociaré su venta. Nos pondremos en contacto con usted cuando se decida la fecha. Kiebe Ilgner había pensado que tendrían que esperar hasta la primavera para vender el papel Nancy, por lo que se alegró visiblemente al saber que no era así. En marcado contraste, Ferdinand endureció su expresión. Víctor enderezó la espalda de inmediato, mientras Bolt reajustaba el agarre de su díptico y su estilete. Kiebe Ilgner. —Ahora que Rosemain ha despertado, debemos empezar a difundir la industria papelera por todo Aerenfest, anunció Ferdinand. —Para ello, debemos enviar a los miembros de la compañía Planting y a los sacerdotes grises del taller del templo, como hicimos al establecer las cosas en Ilgner. Sin embargo, carecemos del personal necesario. Queremos que nos presten tres o cuatro de sus artesanos papeleros para que empiecen a enseñar a otros. —Es una petición bastante difícil, Lord Ferdinand. Más que Kiebe Ilgner, Víctor fue el primero en responder. Él era el principal responsable de la industria papelera en Ilgner y explicó que carecían de la mano de obra necesaria para cumplir con tal petición. Al mismo tiempo, expresó sus dudas sobre la ayuda a la creación de empresas rivales. —Víctor, no te equivocas en lo que dices, pero Ilgner existe como lo hace ahora enteramente gracias a los conocimientos y tecnologías de Lady Rosemain, intervino el Giebe. —Si ella desea nuestra ayuda, estoy dispuesto a satisfacer cualquier petición que tenga. —Lady Rosemain, por favor, díganos qué necesita, dijo, animándome con una sonrisa. Brigitte sintió de acuerdo con su hermano. —Pude sentir un súbito calor en el pecho. Me alegraba tener gente dispuesta a aceptar mis peticiones. —Deseo establecer más talleres de fabricación de papel, pero no tenemos suficiente gente para lograrlo en varias provincias. —Esperamos pedir prestados trabajadores a Ilgner para resolver este problema, expliqué. —Dicho esto, aunque hemos prestado a los sacerdotes grises de Ilgner durante todo un año para que investiguen la especialidad del papel, solo enseñaremos a las demás provincias a fabricar papel bolrín. —Tenemos previsto visitar varias localidades desde la primavera hasta el otoño, y nuestras estancias en cada una de ellas serán breves, por lo que no será necesario enseñarles a fabricar ningún otro tipo de papel. —Establecer más talleres de fabricación de papel es nuestra máxima prioridad debido a los próximos negocios con la soberanía, añadió Ferdinand. —Otras provincias pueden utilizar los materiales locales para producir nuevas formas de papel a su antojo, pero su supremacía no vacilará. La expresión de Víctor se suavizó. —Ahora entiendo el verdadero significado de que Lady Rosemeyn apoye a Ilgner con sacerdotes grises durante un año. —Haremos lo que podamos por Erenfest. Y así se decidió que lo discutiríamos con más detalle con la compañía Planting, cuando nos reuniéramos con ellos para comprar el papel Nanceb. —Buena suerte, Beno. —Estás a punto de volver a estar rodeado de nobles. —Mientras enviaba a Beno una oración silenciosa, Damuel se apartó de la puerta que custodiaba y se acercó a Riyarda con expresión rígida. —Al parecer, había llegado un mensaje para nosotros, y la forma en que Riyarda enarcó las cejas al recibirlo indicaba claramente que se trataba de algo importante. —Se dirigió a Ferdinand de inmediato. —Disculpen que interrumpa la reunión. La orden de caballeros ha enviado la noticia de que el señor del invierno ha aparecido. Ferdinand se levantó de inmediato, su silla raspó el suelo tras él, y todos mis caballeros guardianes, excepto Damuel, se prepararon. Recordé mi experiencia anterior en la casa del señor del invierno, una tarea en la que habían participado la mayoría de los miembros de mi familia, incluidos Karstedt y Eckhart. Quería ayudarles con una bendición, aunque solo fuera un poco. —Ferdinand, ¿necesitas mi bendición? Pregunté, mirando hacia él. —Me ayudaría. —Mis disculpas, Kiebe Ilgner, pero debemos poner fin a esta reunión. —Entendido. No podemos quitarle más tiempo. —Si nos disculpa, Kiebe Ilgner respondió, poniéndose de pie junto a su esposa. Víctor le dio una palmadita en el hombro a su propia esposa con una sonrisa irónica. —Pareces nerviosa, Brigitte, pero creo que ya no eres un caballero, dijo Víctor. —Parece que las caras y el ambiente familiar le han hecho olvidar ese hecho, continuó, provocando una sonrisa de Brigitte que era a la vez vergonzosa y triste. —Nos iremos para no interferir, dijo Kiebe Ilgner. —Rezamos por su éxito en la batalla. Él y todos los demás empezaron a marcharse, pero todavía había una pregunta más en mi mente. —Volk. Se dio la vuelta, con cara de asombro, ya que no esperaba que me dirigiera a él aquí. —¿Cómo van las cosas con tu mujer? Le pregunté. —¿Ha encontrado la felicidad en Ilgner? —A veces me preocupo por eso incluso ahora. Ferdinand me lanzó una mirada aguda, pero no pude evitarlo. Volk era el primer sacerdote gris que había vendido a otro, no como trabajador, sino como hombre libre, para poder casarse. Su vida en el templo significaba que no había conocido ni la familia ni los matrimonios, por lo que a menudo me preguntaba cómo sería su vida ahora. Volk se arrodilló con elegancia ante mí. Me tomé muy a pecho su sabio consejo, Lady Rosemain. —En lugar de soportar todos mis problemas en silencio, hablo regularmente con Karya para que podamos trabajar juntos y encontrar compromisos. Mientras usted dormía, fuimos bendecidos con un hijo y pude aprender el verdadero significado de la palabra familia. Cada día experimento momentos de alegría y le agradezco de todo corazón que me haya guiado por el camino de la felicidad. Hablaba con orgullo, con la expresión no de un sacerdote gris que sirve a su lord, sino de un padre que apoya a su familia. Capítulo 354. El fin del invierno y los comerciantes convocados. —Damuel, prepárate para salir de casa. Nos reuniremos en esta sala cuando estemos listos y luego partiremos hacia el campo de entrenamiento. —Rosemain, espera aquí. —Sólo los caballeros adultos podían participar en la cacería del señor del invierno, por lo que no se llevaba a los aprendices. Angélica, a pesar de que se le permitió acompañarme al templo, también recibió instrucciones de quedarse atrás. Tras recibir la orden de esperar con mis caballeros aprendices guardianes, me senté de nuevo en mi silla y esperé a que Riyarda regresara con mi ropa de abrigo. Chiebelgner y los demás hacía tiempo que habían abandonado la sala. —Creo que los aprendices de la Academia Real aprenderían mucho si se les permitiera observar, reflexioné en voz alta una vez que Riyarda hubo regresado. —Algo tan peligroso nunca se permitiría, mi lady. —Supongo que sí. Los caballeros ya llevarán equipaje extra, y sería peligroso ponerles aún más carga. Si bien era cierto que los aprendices tenían mucho que ganar viendo la impresionante coordinación de la Orden de Caballeros, no era prudente llevar estudiantes entrometidos a una batalla tan intensa. Si al menos tuviéramos cámaras de video o algo así. Ferdinand y Damuel no tardaron en regresar con sus armaduras y capas. —Veo que has esperado —dijo Ferdinand. —Bien. Debemos partir hacia el campo de entrenamiento. Abrí a Lessie para que Riyarda y mis caballeros guardianes pudieran subir al interior. Luego corrimos a través de la intensa ventisca, concentrándonos en las capas de colores que teníamos delante para no perdernos. Cuando llegamos al campo de entrenamiento, los caballeros ya estaban alineados y esperando. Karsted, Eckhart y Lamprecht estaban entre ellos. Les saludé con la mano y me miraron sorprendidos. —Disculpen la espera —dijo Ferdinand, incitando a todos a arrodillarse. Bajé de mi bestia alta y me puse a su lado. Parece que la santa de Erenfest desea rezar a los dioses y dar a todos una bendición. Me acerqué a los caballeros arrodillados y saqué mi estapé. Luego la lancé al aire, vertiendo suficiente maná para bendecir a tanta gente como fuera posible mientras rezaba al dios de la guerra. —Oh dios de la guerra, Angrif, de los doce exaltados del dios del fuego Leidenschaft, te ruego que les concedas tu protección divina. Una familiar luz azul salió disparada de mi estapé y llovió sobre los miembros reunidos de la orden de caballeros. La plegaria había requerido más maná del que esperaba, presumiblemente a causa de toda la gente presente, pero no me sentía tan cansada como durante la anterior batalla de Stnestorm. Tenía absolutamente más maná ahora que el jurebe había derretido tantos cúmulos de maná dentro de mí. —Debemos agradecer a la santa su bendición —dijo Ferdinand. —Ahora, no salgan del edificio norte hasta que la cacería haya terminado. —Caballeros aprendices, vigílenla de cerca. —¿Está claro, Cornelius? —Rillarda, te los confío en mi ausencia. —Sí, señor. —Entiendo, mi muchacho. —Después de que me dijeran que volviera al castillo primero, subí una vez más a Lessie, esta vez solo con Rillarda. Mis caballeros aprendices guardianes tomarían la delantera en nuestro viaje de regreso. Mientras volaba en su aire, usando sus capas como marcadores, oí un grito para que los caballeros estuvieran preparados. —Charlotte y yo teníamos prohibido salir del edificio norte hasta que la cacería hubiera terminado. Esto se debía a que el grueso de los caballeros se había marchado, dejando menos guardias, y el edificio norte tenía una barrera protectora que nos mantendría a salvo. A mí me parecía bien, porque así podía leer o tomar el té con Charlotte. De hecho, el tiempo que pasé en el edificio norte fue el más relajado que había estado desde que desperté del coma. Estaba a mitad de camino de tomar el té con Charlotte. Desde luego, no podía negarme, dado lo bonita que había sido su invitación. A pesar de haber vuelto por fin de la Academia Real, te fuiste al templo enseguida. Y luego te ocupaste de socializar. —Quiero que tomemos el té las dos solas, querida hermana. Ahora que lo pensaba, no había tomado el té en privado con ella desde la vez que Wilfried nos interrumpió hace dos años. Tanto papá como mamá se quedan en sus habitaciones hasta que termina la cacería, así que siempre he esperado con ansias la aparición del señor del invierno, confió Charlotte. Parecía que estos eran los pocos días preciosos que podía pasar con sus padres durante la convivencia invernal. Me habló mucho de su vida, y aunque a menudo mencionaba a Melchor, Wilfried básicamente nunca salía a relucir. No se había criado aquí, en el edificio del norte, sino en el del este, donde vivía Verónica. —Es muy triste que los hermanos estén separados —dije. Esto es todo lo que he conocido, así que nunca me ha parecido especialmente triste. Dicho esto, la abuela siempre fue tan amable con Wilfried a pesar de ser tan dura conmigo, y me encontré dolorosamente celosa de eso. Al parecer, Verónica había sido bastante dura con Charlotte, disgustada porque se parecía tanto a Florencia. Yo no tenía mucho que decir al respecto, ya que me había criado en el templo. La historia era que Ferdinand había cuidado de mi apetición de Karsted, y que yo había ido al templo a una edad tan temprana que ni siquiera sabía cómo era mi madre. Respondí con el menor número de palabras posible, consciente de que si decía demasiado se me escaparía algo, lo que Charlotte interpretó, afortunadamente, como que dudaba de hablar de recuerdos dolorosos. Cambió de tema por consideración. Hablemos del templo en otro momento. —Más importante, querida hermana, ¿qué querrías hacer al convertirte en archiduquesa? —¡Qué pregunta tan extraña! —No voy a convertirme en archiduquesa, ¿recuerdas? —Como ejercicio, uno de mis tutores me ha preguntado cómo gobernaría el ducado si yo misma me convirtiera en archiduquesa. —Simplemente tengo curiosidad por saber qué responderías. —Oh, ¿esto es como cuando los niños hablan de lo que quieren ser de mayores? —Nada políticamente serio, solo esperanzas y sueños. —Está bien. —Bueno, solo hay una respuesta que puedo dar. Haría del ducado un paraíso para los lectores. Se convertiría en la capital del libro, llena de talleres de imprenta que recibirían e imprimirían manuscritos de todas partes. Sería un ducado de la alegría en el que cada taller produciría nuevos libros todos los días de cada mes, y habría una ley por la que un ejemplar de cada libro debería ser donado a la archiduquesa para que yo pudiera leerlos antes que nadie. Mi biblioteca se ampliaría constantemente, hasta el punto de que habría que construir más edificios. —Se enseñaría a todo el pueblo a leer y a amar los libros, y todos podrían leer a su antojo. —¡Ah, qué maravilla! ¡Qué felicidad! ¡Ese sería mi paraíso! —¡Eh! ¡Oh, no! ¡La estoy asustando! Charlotte me miraba con total desconcierto. Parecía que me había acalorado demasiado. —¡Eh, pero eso es solo un sueño, por supuesto! —No espero que se haga realidad pronto. Aunque no escatimaré esfuerzos para hacerlo realidad algún día. —¿Realmente te gustan los libros, verdad, hermana? Charlotte soltó una risita, mirándome con la sonrisa amable de quien siente la necesidad de ser madura con su hermano mayor, bastante extraño. Mis aprendices de caballero guardianes y los asistentes parecían contener a duras penas la risa, mientras que Riyarda tenía una mirada de completa exasperación. —¡Ah! ¡No! ¡La he cagado! Tendría que haber dicho algo más genial. No es que se me ocurra ninguna respuesta genial, aún así. Que alguien me dé una respuesta genérica más genial que decir. Seguimos tomando el té a pesar de que me he puesto en evidencia. Hablé de todos los progresos que el Comité de Mejora de Calificaciones había hecho en la Academia Real, mientras Charlotte me contaba cómo iba a la sala de juegos de invierno este año. Riyarda debió de intuir que me esforzaría al máximo cuando Charlotte estuviera cerca, ya que hizo arreglos para que practicáramos juntas el jarspiel, así como para que cosiéramos e hiciéramos encajes, a más prácticas importantes para las novias. Los que me rodeaban me manipulaban a mano, pero no podía evitarlo. Solo quería que Charlotte me admirara como su hermana mayor. «¿Algún día ocurrirá?» «Eres increíble, hermana», diría ella. «Oh, puedes contar conmigo, Charlotte». «Le responderé». Hacer bordados de flores mientras soñaba con libros me recordó mis días como urano. Incluso mi vieja madre me decía que dejara de leer y me pusiera a bordar. Recordé que, en aquella época, había pensado que no tenía ningún sentido. La mayoría de las veces comprábamos nuestra ropa, las máquinas de coser podían hacer bordados automáticos de todos modos, y la tela que ya tenía patrones impresos estaba fácilmente disponible. La verdad es que nunca pensé que todos sus extraños proyectos de manualidades acabarían siendo tan útiles. Tras varios días de un estilo de vida que podría describirse como pausado y monótono, la cacería del señor del invierno finalmente terminó. El cielo se despejó ante mis propios ojos, y los caballeros volvieron a casa con un aspecto absolutamente agotado. Pasaron varios días más después de que Cornelius me dijera que iban a tener un tiempo de descanso. Una vez que todos se recuperaron, escribí una carta a la compañía Planting. Mencioné que Hebe Ilgner había accedido a prestar su ayuda. Que los únicos talleres de impresión establecidos este año serían los de Haldensel, pero que tendría que preparar a los Gutenberg para establecer más en otras provincias. Que necesitábamos documentos para sentar las bases preliminares de los talleres de impresión, y que Ferdinand quería papel Nanceb de Ilgner. Entregué la carta a Riyarda, pidiéndole que hiciera que los eruditos la enviaran junto con una invitación al castillo. De paso, me adelanté y escribí un informe para Sylvester sobre nuestra reunión en el templo y nuestra discusión con Hebe Ilgner. Probablemente Ferdinand ya le había puesto al corriente de la situación, pero la comunicación era importante, y era posible que mi informe aportara una perspectiva única debido a mi mentalidad de comerciante. Por no mencionar que a Beno y a los demás probablemente no se les permitiría hablar en la reunión por ser plebeyos. Si iban a recibir órdenes, era crucial que Sylvester supiera de que eran capaces para no presionarlos demasiado. Si Sylvester hace lo de siempre y presiona demasiado a Beno y a los demás, su inevitable fracaso no solo afectará a los comerciantes, sino a todo el ducado. La situación no es como antes, cuando los nobles podían simplemente deshacerse de los comerciantes fracasados y destruir sus tiendas para sustituirlos por nuevos comerciantes y nuevas tiendas. Si fallábamos con la realeza y con Klassenberg, era Sylvester quien se jugaba el cuello. Hablando de espeluznante. Con todos los caballeros en casa, la normalidad volvió al castillo. Fue una semana completa después de haber dado mi bendición a la Orden de Caballeros cuando se me permitió entrar de nuevo en el edificio principal. Sylvester me había convocado a su oficina para discutir mis informes. Rosemain, cuando se trata de asuntos de socialización, haces que todo el mundo quiera saltar por un acantilado, pero no se te da mal esto de ser comerciante, dijo. Todos tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, respondí. En realidad, me lo paso mejor en la Ciudad Baja, donde todo el mundo puede decir lo que piensa. Comunicarse como noble es difícil. Los nobles recurren tanto a los eufemismos que todavía hay muchas cosas que no entiendo bien o que malinterpreto sutilmente. Esto era especialmente evidente durante mis discusiones posteriores a la fiesta de té con Elvira y los demás, cuando mi perspectiva desarticulada me hacía perder la comprensión de ciertas cosas. Daba miedo ver cómo una conversación entre dos nobles que utilizaban eufemismos podía dar lugar a que ninguna de las dos personas entendiera realmente lo que decía la otra. Parece que aquí solo podemos firmar con dos ducados. ¿Hay alguna forma de aumentar ese número? Se han hecho nuevos talleres de rincham y horquilla en Erenfest debido al aumento de la demanda de esos productos, pero no tenemos idea de cuántos clientes nuevos recibiremos al firmar con un ducado mayor. Había hecho algunas estimaciones basándome en la proporción de alumnos de la Academia Real, pero con tan pocos ducados con los que se firmara, habría muchos comerciantes que querrían acaparar los escasos productos para obtener el mayor beneficio posible. Solo nos perjudicaremos si firmamos con demasiados y no tenemos el producto para satisfacerlos. Por no hablar de que, debido a los contratos mágicos que vinculan el papel vegetal, no se han establecido nuevos talleres para producirlo. Si se acumula demasiado comercio a la vez, ¿no acabará siendo necesario cancelar un contrato con otro archiduque? Pregunté. Parecía que mi mensaje indirecto, que extralimitarse en este aspecto haría que Silvester fuera criticado en la próxima conferencia de archiduques, había sido transmitido alto y claro. Tanto él como los eruditos que probablemente traería consigo asintieron en señal de comprensión. Muy bien, ya veo por qué tenemos que mantener el número de contratos bajo. Continuando. Sobre tu sugerencia de añadir un puesto de recogida de información en la ciudad baja para la conferencia de archiduques, ya que los comerciantes son los que realmente hacen el comercio. Silvester se interrumpió, pareciendo que no quería hablar de esto. Estoy de acuerdo con lo que has escrito aquí, pero los eruditos dicen que no han tenido problemas en ordenar a los comerciantes y dejarlo así. No quieren reunir información en la ciudad baja. Solo un erudito verdaderamente extraño querría ir activamente a la ciudad baja, eso es cierto. Solo conocía a un erudito al que le gustaba ir allí, y si contamos a Silvester, eran dos nobles en total. También era comprensible esta vacilación, ya que la ciudad baja era asquerosa y olía fatal. Por eso creo que deberíamos organizar un proyecto gubernamental para embellecer la ciudad baja lo antes posible. Sabemos por los comerciantes ambulantes que visitan el taller de Rosemain que nuestra ciudad baja es sucia y poco atractiva, incluso comparada con las ciudades bajas de otros ducados. ¿Dices que las ciudades bajas de otros ducados son limpias y atractivas? Preguntó Silvester, arrugando la cara con incredulidad. Los eruditos que estaban a su lado parecían igualmente escépticos. Seguramente todos entendían que la suciedad era inevitable en la ciudad baja, ya que los plebeyos siempre traían suciedad consigo. No puedo asegurarlo, teniendo en cuenta que nunca he visitado otro ducado, pero los comerciantes ambulantes ciertamente lo dicen, y es poco probable que sea una falsedad completa. Erenfest es raramente visitado por los nobles y comerciantes de otros ducados, y los que nos visitan ya saben de nuestro estado actual. Sin embargo, cuando lleguen comerciantes de Klassenberg y de la soberanía, ¿quién puede decir lo que pensarán? Pregunté. Quería decir que tener una ciudad baja tan mal cuidada justo al lado del barrio noble perjudicaría la reputación de nuestros productos, pero los eruditos no parecían entenderlo. La ciudad baja está separada del barrio noble, dijo un erudito. No podemos alojar a los invitados en el barrio noble como hacemos habitualmente, Lady Rosemey. Hablaba como si fuera lo más obvio del mundo, pero Sylvester parecía entenderlo. Había estado en la ciudad baja y había visto cómo eran las cosas allí. Imagínese programar una reunión y que luego le reciban unos asistentes mal vestidos, dijo con una sonrisa, mirando a sus eruditos. Les pediste productos, pero no recibiste el servicio que esperabas. Incluso había barro del jardín regado por todas sus entradas y pasillos. ¿Qué pensarías del lord de la finca? ¿Podrías ignorar todo lo demás y evaluarlo basándote solo en sus bonitas ropas y su bien cuidado salón? Eso es lo que pregunta Rosemey. La precisa analogía de Sylvester hizo que los eruditos se congelaran en su sitio. Los visitantes de los otros ducados tendrían que pasar por la ciudad baja, y mientras los dugareños la consideraban completamente separada del barrio noble, los forasteros simplemente la verían como otra parte de Erenfest. Ahora lo entiendo. Debemos embellecer la ciudad baja de una vez. Sí, sí. Me alegro de que lo entiendas. ¿Expulsamos a todos los plebeyos por un día y la reconstruimos? Espera. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? No tenemos el maná para eso, respondió Sylvester, pero podemos empezar por elaborar lo que cambiaríamos si lo hiciéramos. Oh, no. Tengo el presentimiento de que algo muy, muy malo va a pasar si Sylvester y sus eruditos son abandonados a su suerte aquí. Espera un momento, dije. Empecemos con soluciones más factibles, como pagar a los plebeyos para que recojan los residuos y limpien la sociedad. Tal vez podría hacer que fuera necesario que se limpiara mañándose y lavándose las manos. Tiene sentido. Rosemain tiene razón. Esta escasez de maná es un verdadero dolor. No tenemos margen de maniobra para ningún proyecto de reconstrucción importante. No. No estaba hablando de maná en absoluto. Gracias a la escasez de maná, la Ciudad Baja se salvó de una revisión excesivamente repentina y dramática en favor de mejoras menores y constantes. Dejé escapar un suspiro de alivio. Nunca había pensado que mi sugerencia desembocaría en algo tan extremo. Uf. Esto estaba a un paso de convertirse en una repetición del incidente del monasterio de Hasse. Habían pasado varios días desde mi aparente éxito en conseguir que los eruditos se preocuparan por la Ciudad Baja. Los comerciantes debían llegar a la tercera campana, aunque la compañía Plantin en particular iba a llegar antes, ya que yo quería revisar algunos de sus documentos antes de nuestra audiencia con el AU. Rosemain, algunos eruditos van a asistir a tu reunión preliminar. Quieren ver cómo te relacionas con los comerciantes, dijo Ferdinand. Al parecer, sabían que era importante reunir información de la Ciudad Baja, pero como solo habían dado órdenes a los comerciantes, no estaban seguros de cómo hacerlo ellos mismos. Imagino que también desean confirmar que los comerciantes no se están aprovechando de tu aparente juventud, me murmuró. Acepta su petición, ya que rechazar su participación sería antinatural, pero procura mantener un firme control de tus expresiones y emociones durante toda la reunión. La parte de la Ciudad Baja es tu mayor debilidad. No puedo predecir lo que ocurrirá si la apuntan y pierdes el control. No reveles tus verdaderas relaciones, como hiciste cuando le dijiste a Elvira que no deseabas cancelar los contratos mágicos debido a lo mucho que valorabas las conexiones que te proporcionaban. Hacerlo solo expondrá al peligro a quienes te importan. ¿Entiendes lo que pasaría si alguien malintencionado detectara una debilidad, verdad? Asentí con la cabeza. Asegúrate de mantener tus emociones bajo control hasta que regresemos al templo, concluyó. Bien. Ferdinand y yo llevamos a nuestros asistentes a la sala donde les esperaba la compañía Planting. Ya estaban allí cuatro eruditos, así como G. Bailgner y Víctor, que estaban sentados. Intercambiamos los largos saludos de rigor. Luego acepté los documentos que había solicitado a la compañía Planting y me puse a revisarlos. Mientras tanto, Ferdinand compró el papel Nanceb que había querido. Los documentos de Beno eran un cuidadoso registro de lo que habían hecho para preparar la construcción de un taller en Haldensel, así como del proceso real que habían seguido. La metódica caligrafía pertenecía claramente a Mark. Si imprimíamos copias y las distribuíamos a los Gieves, ellos mismos podrían preparar sus respectivas provincias. Con estos documentos, podremos decidir tanto dónde establecer los próximos gremios de impresores como cómo habrá que preparar los talleres de fabricación de papel, dije. Gracias. Me alegro de haberle servido, Lady Rosemain. Los Gutenberg se trasladarán cuando Haldensel celebre su oración de primavera, expliqué. Además, para que los talleres de fabricación de papel sean operativos, vamos a enviar a tres artesanos para que enseñen en cada uno de los talleres preparados, así como a una persona para que establezca una rama del gremio del papel de Erenfest. Ilgner, Hasse y el orfanato proporcionarán los instructores. ¿Podrán enviar a las personas para establecer los gremios? Enviaríamos a los instructores una vez que los talleres de papel vegetal tuvieran preparadas sus herramientas y demás, pero conseguir la fabricación de las suquetas, la formación de los artesanos y demás no era un proceso inmediato. Probablemente se irían a los talleres de fabricación de papel una vez que volvieran de Haldensel. Sí. Le agradecemos su preocupación. A continuación, le comuniqué que, por las cantidades de producción de las que se hablaba en los documentos, solo firmaríamos con otros dos ducados. Discutí esto con Beno, mientras sentía las miradas serias de los eruditos. La mayor parte de lo que hablamos ya lo había mencionado en mis cartas, así que la conversación transcurrió sin problemas, pero entonces Beno preguntó con duda si los contratos mágicos iban a ser anulados. Sí, respondí con una sonrisa, cuidando de no quedarme paralizado. La industria va a extenderse por todo Erenfest, y necesitaremos vender nuestras mercancías a otros ducados, así que los contratos ya no se adaptan a nuestra situación. El AUB está de acuerdo. Los primeros contratos mágicos que firmé iban a ser inevitablemente anulados. Las industrias que tratábamos de difundir estaban destinadas a servir como importantes estructuras políticas para Erenfest. Simplemente no serviría que se requiriera mi permiso en lugar del archiduque para establecer un taller, ni que todas las ventas pasaran por la compañía Planting donde trabajaba Lutz. Eso haría la vida mucho más difícil a mucha gente. Pasamos a discutir la cantidad de compensación que recibirían por la anulación de sus contratos, y cómo serían tratados en el futuro. «Nuestra gratitud por la consideración de Auberenfest está más allá de las palabras», dijo Beno al concluir la reunión. «Seguiremos teniendo grandes esperanzas en la compañía Planting», respondí. Lutz estaba de pie detrás de Beno, con el rostro desprovisto de emoción. Me miraba con la sonrisa vacía de un comerciante. La reunión de la tarde con Gustave, Otto y los demás avanzó sin problemas, ya que nos limitamos a confirmar lo que ya habíamos hablado. A los comerciantes no se les permitía hablar directamente, por lo que se limitaban a escuchar cómo los eruditos enumeraban todo lo que se había decidido. Sin embargo, al menos sus ideas se habían tenido en cuenta esta vez. En lugar de ser forzados a cumplir órdenes irrazonables, recibían órdenes factibles que realmente podían ser completadas dentro de las limitaciones de tiempo. Ahora firme esto. Al final de la reunión, se nos entregó una hoja de pergamino. En ella había un breve pasaje sobre la anulación de los contratos mágicos y los dos números que representaban los contratos mágicos en cuestión. Beno y Lutz grabaron sus nombres y los sellaron con sangre, como siempre, mientras que yo firmé el mío con una pluma de maná que me dio un erudito. Lo que puse no fue Main, el nombre que había usado al firmar los otros contratos mágicos, sino Rosemain. Una vez hecho esto, el pergamino se encendió y desapareció rápidamente en una llama dorada. Solo tardó unos segundos en quemarse por completo y con él se fueron los contratos que una vez habían unido a Main, Lutz y Beno. Mi corazón se agitó con un profundo malestar. Sentí como si me alejaran de algún lugar importante para mí, como si hubieran cortado la fina hebra que me unía a las personas que me importaban. Quería preguntar a Beno y Lutz si nuestra relación seguiría siendo la misma incluso sin los contratos. Quería que sintieran y me aseguraran que así sería, sin dejarme ninguna duda. Pero me habían dicho que contuviera mis emociones hasta después de volver al templo, así que no podía hacer otra cosa que tensar el estómago y tratar de mantenerme bajo control. Bien. Ahora las industrias de fabricación de papel y de impresión pueden expandirse sin problemas, dijo el archiduque, aliviado. Efectivamente. Ahora ya no hay nada que impida la construcción de más talleres. Coincidieron los eruditos, cuyas palabras zumbaban en mis oídos como moscas molestas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!